hola qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos que podemos hacer más bien para que podamos ver los iconos de los archivos apk que podemos almacenar nuestro ordenador y que pues queremos ver de qué rayos se trata nada más tenemos el nombre tal vez pero no sabemos de qué rayos va así que pues bueno les voy a dar una aplicación muy buena que nos va a mostrar los iconos así como la versión también del archivo como un poco más de detalles para que podamos enterarnos de qué rayos está en la aplicación que tenemos aquí el o el paquete de que rayos va así que esto no será tan difícil yo he creado una aplicación bueno no es mía los archivos que tiene pero yo la empaquetado yo la he configurado para que sea mucho más fácil para ustedes y no tengamos que andar dando vueltas y tutoriales que duren una hora o un día vamos a lo más sencillo así que vamos a ejecutar la aplicación aceptamos los términos de que vamos vamos a exponer nuestro computador a que se infecte de virus y que vamos a darle acceso a todo no es mentira es mentira vamos a aceptar los términos nada más y bueno a quien dice lo que va a pasar instalar o bebe ya lo tengo instalado por eso me sale ese ese mensaje de aquí que imposible crear el archivo voy a buscarlo a ver si está aquí en ejecutándose me parece que sí lo voy a cerrar voy a intentarlo de nuevo a ver si puedo ejecutarlo porque obviamente yo para poderlo compartir con ustedes tuve que probarlo ahora con esto terminar el aquí el servicio que se ejecuta y no sé la verdad que así pueda hacer esto pero bueno que les voy a mostrar que funciona funciona ahora donde rayos está es imposible en buscarlo en este mar de de procesos pero bueno la idea en general es esta que nosotros podamos ejecutar el programa bueno lo instalamos nos va a crear un acceso directo aquí en escritorio como podamos darnos cuenta y vamos a ejecutarlo como administrador cuando se instala el programa yo lo configure de que se ejecute automáticamente pero pues necesitamos los permisos del administrador así que no no lo va a hacer simplemente se va a instalar y va a poner aquí el acceso para que nosotros podamos hacerlo funciona de esta manera digamos tenemos archivos aquí los archivos apk que no se ve nada no sé absolutamente nada así que lo vamos a ejecutar como administrador ahí está continuar regresamos a la carpeta y ahora sí que se ven los archivos bueno los iconos de esos archivos pues para que hagamos lo que queramos ahí no está todo listo podemos ver la versión de la que se trata mira la versión es la 1.09 de ésta el nombre así como aquí tienen una página una dirección no sé si rayo que rayo sea pero la idea general es eso era que nos mostrará los iconos de esas aplicaciones si por alguna razón ya no queremos que se muestren y estamos hartos y queremos dedicarnos a marcar completamente pues podemos hacer lo siguiente ahora en vez de ejecutarlo vamos a abrir y allí dice un estado de instalar vamos a ejecutar como administrador esperamos que suba en efecto vamos a esta ya terminó ahora si regresamos a la carpeta pues ya no se ve nada ya no hay ningún problema esto es para por si queremos borrarlo ya que muchas veces o bueno si lo intentamos no vamos a poder eliminarlo porque el proceso está corriendo así que hay que restaurar el explorador de windows pero no creo que sea necesario o sea si vamos a instalar es porque lo vamos a ocupar no para que lo estemos probando a ver que si lo quitamos no lo quitamos así que bueno nuevamente ejecutar como administrador para lo que no quedó muy claro y listo eso es todo no tenemos que hacer absolutamente nada tenemos ya la vista de los archivos de los apk podemos verla y eso es todo lo que hace la aplicación así que bueno espero que les sirva que sea lo que estaban buscando tal vez estén buscando este fondo pero no lo va a estar en internet no lo va a estar no lo busquen no está lo quieren déjenme en un comentario y se los mandaré o lo publicaré para que ustedes lo puedan poner de fondo en su computadora personal ojo solo mayores de edad mayores de 30 o 40 no es mentira el fondo de escritorio no sé si lo pueda compartir vamos a preguntarle al creador pero bueno sería todo yo los dejo con este vídeo espero que me dejen un buen comentario suscríbete al canal para ver más vídeos como éste hasta la próxima bye bye y